¿Cuáles son los principales requerimientos que tiene el Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón de Talca? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuántas personas son atendidas? ¿Cuál es la importancia de colaborar con esta noble causa que reúne año tras año a todos los chilenos y particularmente en materia de solidaridad? Estas son algunas de las áreas que queremos abordar junto a nuestro entrevistado de hoy, el doctor Hugo Sagredo, director del Centro Teletón de la Capital Regional. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. A través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maul y también nuestro agradecimiento de que nos acompañe hoy, doctor Sagredo. Bienvenido, Agenda Región. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirnos dar a conocer lo que hacemos como Teletón de Talca. Bueno, ¿por qué la necesidad de instalar un centro de rehabilitación infantil en nuestra capital regional, doctor Sagredo? Bueno, antes que este instituto existiera, la mayoría de los pacientes de la séptima región se iban a atender a Santiago o a Concepción. Y eso implicaba un gasto importante para la familia en traslado, en alojarse, ¿no es cierto?, en lugares en los cuales muchas veces no tenían apoyo familiar y les era un problema desde el punto de vista social. Una vez que el instituto se abre acá, permitimos, ¿no es cierto?, darle atención el primer año, que esto fue ya en el 2007, a 800 pacientes que, anterior a esto, se atendían en la octava región y en la región metropolitana. En este mismo sentido, ¿cómo puede una familia acercarse a la Fundación Teletón y poder acceder a los diferentes servicios que entrega el centro aquí en Talca? La Teletón es una institución que tiene las puertas abiertas para todos los pacientes que lo necesiten, todos los que tengan una discapacidad motora y solamente basta que sean derivados por su médico tratante, desde un consultorio, desde un hospital o incluso desde la consulta privada, porque nosotros incluso atendemos a gente que tiene ISAP, que tiene una buena situación económica. Nosotros eso lo soslayamos, nosotros atendemos a todos los pacientes que requieran nuestro servicio. Lo que sí hay que dejar claro es que nosotros solamente atendemos a algunos tipos de discapacidad, que es la discapacidad motora. Y si el paciente nace con un problema de este tipo, una amputación congénita de extremidades, por ejemplo, ahí lo tenemos en la institución durante 20 años. Les damos atención de rehabilitación por un periodo de 20 años y los 20 años lo regresamos. Si cumplen los objetivos terapéuticos antes, se va antes, pero la fecha máxima es a los 20 años. Sin embargo, si la patología que origina el daño motor es adquirida, por ejemplo, un accidente de tránsito, en la cual tú pierdes una de las extremidades, o algo que lamentablemente nos toca ver mucho en época de verano, que son, ¿no es cierto?, estos piqueros que al final producen sección medular por un traumatismo a nivel cervical, ese paciente que llega de Tetra México, que tiene una patología adquirida o el que se accidenta por otro tipo, por ejemplo, el automovilismo, a ese lo mantenemos en la institución hasta los 24 años. Y a los 24 años lo damos de alta y se ha cumplido los objetivos terapéuticos, se ha rehabilitado hasta y lo damos de alta antes. Pero las fechas de alta o las edades de alta son 20 y 24 años. Por eso muchos pacientes pasan su día dentro de la institución, entran los meses, ¿no es cierto?, de nacido y egresan a los 20 años. Entonces es algo que nos produce bastante cercanía con los pacientes. ¿Hay casos en los cuales ustedes pueden atender a personas que obviamente son mayores respecto de las edades en las cuales se les da el alta médica, que usted mencionaba, 20 o 24 años, una persona de 30 o 40 años que sufre algún tipo de impedimento y que requiere de la atención de Teletón? No, lamentablemente no podemos acceder a la atención de esos pacientes. Por un motivo muy claro, casi todos nuestros profesionales están dedicados a la neurorehabilitación infantil. Entonces trabajan principalmente con población joven, población infantil o población adolescente. La rehabilitación de la persona mayor tiene una directriz un poquito diferente. A veces hemos hecho excepciones, por ejemplo, hemos recibido pacientes hace muy poco, el año pasado, una niña amputada de un brazo que tenía 25 años y meses. Bueno, en ellas nosotros hicimos una excepción y le ofrecimos nuestros servicios como Teletón. Pero lamentablemente nos dedicamos principalmente a la rehabilitación infantil juvenil. ¿Y este tipo de atenciones tiene algún costo adicional para la familia de la persona? Absolutamente ninguno. Nosotros atendemos a los pacientes absolutamente gratuitas, independiente de su condición socioeconómica. Y mucha gente que viene de lugares apartados, nosotros incluso les ayudamos nosotros con los pasajes, les damos ayudas sociales. Y cuando vienen a terapia, son lugares pero ya bastante más apartados, los acogemos, ¿no es cierto?, acá en una casita de acogida. Los mantenemos acá, pagamos sus gastos de estadía y la rehabilitación y les permitimos que vengan a su terapia en forma regular. ¿Cuáles son las características del Instituto de Rehabilitación Infantil ubicado aquí en Talca? Bueno, este es un instituto que abre sus puertas en el año 2007, está construido en un terreno dado en comodato por la Universidad de Talca. Tiene 2.000 metros cuadrados y brinda atención a alrededor de 1.700 personas, no solamente de la región, sino que también de la sexta región. A ello, los pacientes que van a este instituto acceden a atención fisiátrica, dada por médicos, atención neurológica, atención de rehabilitación propiamente tal con los kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales. Y tenemos algunas otras unidades que son bastante interesantes, que es por ejemplo la unidad de deporte adaptado, en la cual usamos el deporte como herramienta de rehabilitación. Y los introducimos a diferentes disciplinas deportivas, en algunas con bastante éxito. Te voy a contar que nosotros hace poco, en los parados de sur, ¿no es cierto?, en 2014, la mitad de los representantes chilenos eran pacientes de teletón. Y nosotros acá tenemos en Talca a tenistas muy destacados, alumnos del ranking en algunas categorías, a una nadadora bastante destacada a nivel nacional. Entonces, claro, se usó el deporte como herramienta de rehabilitación, pero además la abrió un mundo, ¿no es cierto?, para incluirse en la sociedad y en el ámbito deportivo. ¿Y qué ha significado para ustedes acoger a deportistas que de una u otra manera, además de rehabilitarse, pueden integrarse en sus más diversas áreas? Bueno, eso es un orgullo bastante grande, pero a su vez ellos son embajadores de lo que significa la rehabilitación en este país. El gran cuestionamiento que nosotros lo hemos hecho en los últimos años, ¿a dónde va, no es cierto?, es la rehabilitación que como teletón hacemos. ¿Dónde quedan nuestros pacientes rehabilitados? ¿Se insertan en el mundo laboral? ¿Pueden seguir sus estudios superiores? ¿Pueden integrarse, no es cierto?, a la educación básica con las limitaciones que tiene? Y ese es un gran desafío para nosotros, porque si bien creemos que nuestro trabajo lo hacemos de forma bastante correcta, la tarea está inconclusa, si no sabemos después qué pasa con estos pacientes que van egresando del instituto. Doctor Sagredo, en este mismo aspecto, la sociedad chilena, más allá de este ejercicio desarrollado por teletón por más de 30 años en nuestro país, ¿está realmente preparada para recibir, para acoger a profesionales que presenten algún tipo de capacidad diferente? La estadística nos pone un poco pesimista. Si bien en el 2015 se empieza a efectuar la segunda encuesta nacional de discapacidad, cuando tú lees datos del año 2004, en la cual ya tenemos bastante tiempo, en la primera teletón, que fue el año 78, vemos que solamente en esta región la mitad de las personas en situación de discapacidad accedía a la enseñanza básica. Que solamente uno de tres está inserto en el mundo laboral. En la región, por cada paciente con discapacidad que estudia, hay dosis que no lo hacen. Por lo tanto, esas cifras te hacen pensar que a lo mejor la sociedad no le ha abierto las puertas totalmente a este grupo de personas, a este grupo de pacientes. Y ahí es donde tenemos una tarea pendiente que entre todos tenemos que solucionar. El eslogan de este año de la campaña teletón es Somos Todos. Existe un compromiso real por parte, además del centro teletón, de poder generar una conciencia que permita que cada persona pueda cambiar su mentalidad y entender que las personas con capacidades diferentes son iguales que las personas que no tienen ningún tipo de dificultad. Yo creo que hacia eso apuntamos, esperamos el compromiso de la sociedad, de diferentes instituciones, para que vayan cambiando la visión que se tiene sobre estas personas en situación de discapacidad. Y la verdad es que cuando ellos aceptan un trabajador con discapacidad, se dan cuenta que su potencial es enorme y que muchas veces sobrepasa a aquellos que no tenemos ningún problema. Bueno, estábamos hablando del tema deportivo, estamos hablando del punto laboral, estamos hablando del punto educacional. Entonces, claro, ellos muchas veces son discriminados, ¿no es cierto?, por su apariencia o porque andan en una silla de ruedas. Pero cuando tú empiezas a evaluar competencias y cómo se comportan con el resto, están a la par y muchas veces sobre ellos. Estamos conversando con el doctor Hugo Sagredo, director del Centro Teletón de Talca, respecto de la importancia que tiene para nuestra sociedad la Fundación Teletón y, por cierto, el Instituto de Rehabilitación Infantil, ubicado en el sector norte de la capital maulina, particularmente en la avenida Lirca. Y vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos conversando respecto de esta importante temática hoy en Agenda Región. Acompáñenme.